En este épico video, verás todos los niveles de poder de Granny Longlegs, la esposa de Grandpa Longlegs, madre de Mommy Longlegs y abuela de Baby Longlegs. ¿Acaso este personaje existe o es un invento de los fans? Es momento de averiguarlo. Granny Longlegs es uno de los primeros juguetes creados por la empresa Playtime. El caso de este personaje es muy extraño, ya que primero sería una especie de masa rara con vida. Posiblemente sea el primer juguete al que se le dio existencia, al que se le dio vida propia o el primer juguete que no fue un experimento fallido. Por el momento, ella no se movería, limitándose solo a hablar. Cuando se creó el personaje, siempre se pensó de que sea una abuela. Por eso mismo, al inicio tenía un aspecto de anciana. Los científicos de la empresa Playtime estaban al tanto de que en un futuro este personaje tendría familia. Vemos que Granny Longlegs crecería y tendría un aspecto pequeño. A pesar de ser el primer experimento exitoso de la empresa, Granny Longlegs tendría ciertos defectos en su comportamiento. Ella es de los primeros juguetes en ser completamente agresivos y a veces muy alegre, siendo brutalmente inestable. Granny Longlegs, al crecer, ella desarrollaría una especie de huevo en su torso. Este huevo se rompería y su cuerpo comenzaría a alargarse de manera extraña, revelando así los primeros poderes que tendría este juguete. Los científicos de Playtime estaban muy curiosos en su forma de evolucionar. Granny Longlegs, mientras más crecía, más era capaz de estirarse. En esta edad temprana, ella sería totalmente inestable en su comportamiento y sería la causante de la desaparición de varios trabajadores. Por eso mismo, fue encerrada en una cárcel especial, mientras estudiaba su comportamiento y ADN. Granny Longlegs siempre se caracterizaría por ser completamente inestable y muy alejada de todos los trabajadores. Y era alejada de todos los trabajadores para no causar ningún problema. Ella escaparía de su prisión y viviría en el sector de basura de la fábrica. Acá es donde ella se alimentaría de varios juguetes conocidos. Granny Longlegs andaría de un lado a otro, asustando a todos los trabajadores o causando extrañas desapariciones. Acá es cuando los científicos de la empresa Playtime le presentan a Grandpa Longlegs. Y ambos personajes calmarían su inestabilidad y vivirían totalmente enamorados para siempre. Esta es una versión estable de Granny Longlegs. En esta época, ella tiene una hija llamada Mommy Longlegs, y junto a su esposo vivirían en familia en una parte de la fábrica. En este punto, poco a poco, Granny Longlegs se incorporaba entre la sociedad de la empresa y los demás juguetes. A pesar de ser ahora más estable, cuando alguien hacía enojar a Granny Longlegs, ella era capaz de causar un caos inmenso. Debido a esto, la volvieron a encerrar en una cárcel especial, en donde pasaría muchos años. En esta cárcel, ella mutaría en diversas formas, debido a que tenía un ADN muy inestable. Su poder de estirarse y mutar era inmenso, y con el tiempo, ella misma controlaría este poder. Mientras vivía encerrada, ocurrirían muchos destrozos en la fábrica de juguetes, que terminarían causando que la empresa caiga en bancarrota, y posteriormente, se vuelva una fábrica abandonada. Esta es una versión de Granny Longlegs para Minecraft, en un crossover exclusivo entre Poppy Playtime y el juego cuadrado. Acá lo vemos en su aspecto de araña. Los años pasarían, y Granny Longlegs envejecería radicalmente. Ella saldría de su celda, y vería toda la fábrica abandonada. Granny Longlegs se dedicaría a caminar, e intentar contactar con su familia. Al pasar más años, ella se volvería más anciana, y más inestable. No encontraría a nadie de su familia, en todo este tiempo. Y Granny Longlegs estaría al borde de la locura. Hasta que un día, encuentra a The Player, y ambos libran una lucha intensa. En esta lucha, Granny Longlegs se entera de que The Player había derrotado a su hija, Mommy Longlegs, e inclusive a su esposo, Grandpa Longlegs. Ella se enoja tanto, que comienza a perseguir a The Player. Los poderes de Granny Longlegs serían mucho más poderosos que su misma hija y esposo, y hasta sería capaz de estirarse de manera casi ilimitada. Por eso mismo, The Player tuvo muchos problemas al enfrentarla. Aparte de estirarse, Granny Longlegs era capaz de generar cierta estática, que hacía un daño leve a The Player. Esto causaba que el jugador tenga una batalla muy diferente a los anteriores juguetes. Granny Longlegs se cargaría de energía eléctrica, y hace que su cuerpo adopte más brillo. The Player usaría sus manos azules recargadas para poder batallar con este personaje. Granny Longlegs sufriría un gran daño, pero esto causa que se enoje bastante. Esta persecución es una de las más complicadas de todo el juego de Poppy Playtime, sobre todo porque Granny Longlegs, al recargarse de energía, llegaba a superar el poder de The Player. Granny Longlegs comenzaría a cargarse de más energía eléctrica, estirando al máximo todo su cuerpo. Esto causa que su cuerpo comience a tener un aura de electricidad, lo que le permite lanzar rayos eléctricos poderosos a The Player, dejándolo inconsciente muchas veces en el camino. Y acá el jugador debe evadir estos rayos y lanzarle poderes desde sus manos electrificadas. Granny Longlegs, al caer vencida, ella absorbe el cuerpo de Poppy para tener más fuerza. Esto le brinda una energía extra para poder seguir luchando. Aún así, The Player logra vencerla con sus manos electrificadas. Granny Longlegs, al no poder más, se comenzaría a mover muy lentamente, y The Player aprovecha esto para dirigirse a la sala de máquinas. Y de manera irónica, The Player engaña a Granny Longlegs y hace que se quede atascada, teniendo el mismo final que Mommy Longlegs y Grandpa Longlegs. Mientras tanto, Granny estaría muy furiosa. Esta es una representación animada del final de Granny Longlegs. Mientras Granny Longlegs cae derrotada, ella observaría a The Player de manera muy enojada. A pesar de estar atrapada, Granny le alcanza un golpe muy fuerte a The Player, y de alguna manera hace que la máquina explote, causando que toda esta habitación quede totalmente destruida. En las medallas del juego aparece este logro, en donde vemos el final de Granny Longlegs. Después de que la habitación de la máquina se destruya, The Player caería inconsciente, y de manera extraña despertaría en otro sitio de la fábrica. Los fans mencionan que Granny Longlegs es uno de los personajes más complejos de toda la franquicia de Poppy Playtime, siendo uno de los más queridos. Estos fueron todos los niveles de poder de Granny Longlegs, y con ella terminaríamos a toda la familia Longlegs. Tenemos a la abuela, al abuelo, a la mamá, al papá y al hijo. ¿Qué nuevos personajes aparecerían posteriormente? Nadie lo sabe. Puedes comentar abajo qué personaje faltaría de esta gran familia. Mientras tanto, me estoy largando de acá. Recuerda suscribirte, dejar tu like, pulgar arriba y comentar. Si quieres apoyar con más, vuélvete un miembro honorario para darnos cariño y comida. En fin, les saluda su mejor amigo, el Tío Niveles de Poder. Adiós para siempre. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.